Arben, come with me Ah no, espera, déjame Que no sé si... Te espero o va Si no... Es que no sé si ya saqué mi mochila Déjame ver Ajá Ah, qué chingón Pero... Yuridia que hay un lugar, ¿no? Cuarto Y es una de las más exitosas Eso no importa Yuridia viene este domingo a cantar, güey No, güey, no es en mi final No, es este domingo Y el próximo domingo, Yuridia Yo también presiento que yo, Gil, güey ¿Sabes por qué yo desde que me... La canté con Anita Y Anita me dijo que le encantó lo que estoy cantando Me dice, te ves muy varonil, muy guapo Me dice Y la canción te queda como anillo al dedo Yo le quiero creer a Beto O sea, Beto me dice Te va a quedar muy bien esa canción Te queda muy bien Se te ve muy bien, no sé qué ¿Te digo algo? A mí no... ¿Te digo algo? A mí me gustó mucho, ¿eh? Y como que no conozco mucho la canción Y no... Yo no la había escuchado así bien, bien La ubicaba así como que Besos, ternura No la había escuchado Ahorita que escuché en el foro Está buenísima esa canción Está súper rico todo Va como de lo... Del matiz Al pam, 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 pam Está perrísimo Sí Y la letra está súper que fuerte La letra dice cosas buenas Te va a quedar bien, Yanny No te... No te compliques No te agiles No, en todas las canciones que le haga uno no tiene poco gusto No te agiles ¿Sí o no? No te agiles O sea, lo que es agilarse o no Ponerse como tú, ¿no? Complicarse por tonterías Ay, sí Se me está pegando de tinto Por contarte conmigo, ya ves No Se pega lo malo No, mira Te iba a decir hace rato, o sea Digan lo que digan, Yanny No hagas caso, o sea Yo no me voy a dejar de juntar contigo No, pero lo que me afectó Pero lo que me afectó Fue todo lo que me dijiste Bueno, el domingo hablamos Bueno Yo lo único que te digo es No hagas caso Y no dejes que te afecten lo que te digan Yo te lo digo Yo no me voy a dejar de juntar contigo Que me caes tan bien Y que me la paso chido cotorreando contigo Por las babosadas que están diciendo ellos Te lo estoy diciendo de neta O sea, por mí pueden decir misa Yo creo que tú y yo estamos claros En lo que está pasando, entonces Sí Que digan misa Que no te afecte Por eso te digo, mira A mí Yo lo aprendí porque Veían que yo me enojaba Con que me decían de superestrella Con que esto y que el otro Y más me daban Y más me daban Y más me daban Vieron que me molesté Cuando empezaron contigo Y más me daban Y más me daban Te aseguro que si Te pones en el plan así De que Ay, sí Simón, lo que digan Así como están por ejemplo Carmen y Ronald Ya viste que Y Carmen es una mujer casada Y le están echando carrilla con Ronald Carmen ya está así De que Ah, sí Si no hay veces que te afecte Sí Entonces es lo que te digo Yo Por más que digan Más que hagan Y más que quieran pensar Yo no me voy a dejar De juntar contigo Porque eres mi amiga Y me la paso muy bien contigo Y cotorreo bien con gusto contigo Lo mismo con O sea No me voy a dejar de juntar Con Carmen Si llegaron a decirlo No me voy a dejar de juntar Con Eric Si inventan alguna Babosada Sigan y me dicen Ay, que Eric anda Que Eric anda diciendo Esto de ti Que no sé qué Ya no voy a hacer caso Porque ya cometí ese error una vez Llegaron a decirme Eric está diciendo esto de ti Que la, la, la Y yo por wey hice caso Y ya me andaba peleando con él No te dejes llevar Por las cosas que pasan Aquí adentro A lo mejor disfruta Y tú tranquila ¿No? Estoy triste, oreja ¿Eh? Yo no estoy triste Yo no estaba triste Buenas pones Cada día que pasa No aprendes más de la vida ¿Sí o no? Y de las cosas Y de todo No hay un camarógrafo Ahí lo estoy viendo ¿Me lo viste? No lo vi Ahí se está moviendo algo atrás No lo veo Pues lo Ah, lo que te estaba diciendo Cada día que pasa Uno aprende más de la vida Y de las cosas ¿Pero qué es lo que te trae así? Es que no te puedo decir ¿Cómo cuentas luego entonces? Sí, no Ya sabes que yo te apoyo Lo que necesitas Aquí estoy Claro Pero pues tampoco No está chido que estés triste A mí no me gusta ver Yo no estoy triste Pero entonces ¿Qué es lo que O sea, no estoy triste? Estoy preocupada ¿Preocupada? Por todas las cosas Por todo lo que está pasando Por todo lo que va a pasar Ay, Jani Estamos en un reality No te preocupes por Mira Hay un dicho que dice Tú tranquila y yo nervioso Sí ¿Cómo andaba ¿Cómo andaba yo hace tres semanas? Preocupado y preocupado Que porque ¿Qué están diciendo afuera? Que porque ¿Qué está pasando afuera? Que porque Esto y porque El otro O sea Que digan misa O sea, aquí adentro Los que estamos aquí adentro Sabemos cómo está el pedo Y la gente que realmente nos quiere Va a saber cómo está el pedo ¿Sí me entiendes? O sea, van a saber que estamos Estamos bien O sea, que cualquier cosa Que pues salga de contexto Con nuestra personalidad La gente que nos quiere Se va a dar cuenta ¿Me entiendes? O sea, por ponerte un ejemplo fuerte ¿Sí? ¿Se pudo? Bravo Tienes tres clases mías Ok, va Bravo, a ver si están bien Rubia Rubia traviesa Ya no soy traviesa ¿Quién? ¿Chugolades? No, tú Por todo le contestas que No, traviesa Yo no me cochina Yo no sé nada de qué Es juego Es respondona, ¿no? Es de cariño Sí, es contestona Es contestona Yo sí soy traviesa A mí mismo es que En lugar de día Es apellida Contreras Mucho Contreras Oíste En lugar de día Estás de ser familiar De mi papá Te apellidas Contreras Ya te he visto Muchísimo No mucho Muchisísísimo Soy traviesa yo Me queda uno 9 de noviembre 28 de octubre Me queda uno De dónde lo sacó Y 18 de noviembre No te puedo decir ¿Qué? Aquí están Genial Venga No te puedo decir ¿No me puedes decir? Sí, lo pronuncio mucho ¿Qué no le puedo decir? Déjame saque esto Me prometiste algo a mí Compañero ¿Cómo? Tú me dijiste a mí algo Hace unos días ¿Qué me bajas? ¿Qué tiene que ver con esto? Sí Ay, cochinos Sí, ¿y qué? Con manso Va a ser la envidia De todas las alumnas ¿Qué es eso? Chocolate Pero es Snick Snick Ajá Se le se fue la boca No, traigo uno que es A ver Hola, coge, Marcin Acaba de regalar un chocolate Hola Ay, qué rico Hola, amigo ¿Qué te estaba diciendo? Antes que llegara manso Ah, ese tipo de coño No sé por qué nosotros Aparentamos nosotros a la gente Que nos queremos Nos gustamos Yo creo que muchas veces Ese es el cariño que se tiene Las personas Sí Basta ya ¿Qué? ¿Basta ya qué? A ver, te voy a dar una pregunta Tú me quieres mucho, ¿no? Sí Yo también te quiero mucho Pero pues, o sea A lo mejor la gente confunde eso Con 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 X o Y ¿Sí me entiendes? Tú no tienes que estar Jugueteando con una muchacha ¿Tú sientes que yo jugueteo contigo? ¿Tú sientes que yo jugueteo contigo? Sí, no jugueteamos Nosotros Pero yo lo veo como juegos Así como juego con Eric Como juego con Hansel Como Mira, vamos a parar aquí ¡Sí! Sí Son dos que vienen en uno, mira Ok O sea, no creas que está empezado Lo mordió Lo mordió No, mira, está enterito Qué rico ¿Vale? Sí, mi amor Un besito Otro Otro Un par de Después Y después me meten en problemas No te preocupes Un beso a otro Chao Te digo Que para nosotros sí Para ti y para mí sí Porque sabemos lo que hay Pero la gente no lo ve así, mi amor ¿Te importa lo que la gente piense? No me importa lo que la gente piense ¿Por qué nos dicen lo mismo siempre? Porque si te ven a ti En el Alrás de mí No sé qué Y corriendo Y yo al atrás de ti corriendo Y que si no sé qué Y jugando Y riendo Y no sé qué Estamos encerrados En un reality Donde todo ese tipo de cosas Se prestan para hacer show También lo dicen de Ronald y de Carmen ¿Y es cierto? Bueno Ay, Janilén Fíjate lo que Es grave lo que estás diciendo Ronald y Carmen No, no, no Carmen es una señora Es una chava casada Es grave que estás diciendo eso Pero es que Hija de tu madre Te vale madre No, no, no Mira, Janilén Yo ya te dije Si quieres Si quieres Yo por mí Yo por mí no lo haría Yo no le doy el gusto De llevarme contigo Y de seguir jugando Y todo el rollo Porque me la paso bien Me hace más ameno Mi encierro O sea, me hace menos pesado El encierro Poder jugar contigo Divertirme contigo Con Eric Con Emanuel Como sea Yo por eso no dejo De hacer las travesuras Con Emanuel ¿Sí me entiendes? A lo que voy es Si a ti te importa tanto Lo que piensen allá afuera O lo que esté pasando allá afuera Yo con mucho gusto Hago lo que tú me digas Yo, yo no les doy el gusto Pero si tú me lo pides A ti sí te lo doy Porque no te quiero perjudicar ¿Va? A mí no me importa para nada Ah, entonces ¿Para qué me estás diciendo? ¿Cuál es tu punto De lo que me estás diciendo entonces? Las tragui, tragui, chocolate Y luego andas diciendo Ah, está bolvito, está bolvito A comer de todo Las tragui, tragui, chocolate ¿Eh? Y que sea feliz ¿Y el chocolate? ¿Comiendo chocolate es feliz? En estos momentos Sí me hace muy feliz ¿Quiere? No, gracias Está comunicando un muerto ¿No te apetece? No, estoy emocionado Porque bajé dos kilos Y le quiero echar ganas Ahí tengo de todas Un chocolate blanco Yo en la casa Todavía Me los estoy racionando Para que no se me vaya de golpe El madrazo de azúcar Poco a poquito Le agarro pedacitos Yo te digo, Yanni Si tu elección es eso Y te preocupa Yo no tengo problema Ay, pero lo voy a repetir Yo no tengo problema, Gil No me regañe, Yanni Que usted no es mi mamá Cuidadito cuando me habla Porque mi mamá Se le va a poner brava a usted Y a ver, ahí sí que hace ¿Eh? Yo con tu mamá No voy a tener A ver, ahí sí que hace Porque mi mamá es brava Es brava, eh ¿Tu mamá sabe Qué clase de hijito tiene? Parece peor de tu nada Mi mamá sabe Pues qué clase de hijito tiene A ver, explícame eso ¿Qué clase de hijito tiene? ¿Qué me estás diciendo? Travieso, ¿no? Ah, soy tremendo, eso sí No Desde chiquito Soy canelita pura ¿Yo no te he dicho nada? Que no tenga que ver con eso Ay, Juan y Len Entonces, ¿cuál era tu punto? No me diste ningún punto ¿Qué punto? Pues nomás empezaste a quejarte De que lo que dicen Y que no sé qué ¿Cuál era tu punto De quejarte de eso? O sea, tú te estabas quejando De que nos llevamos Y que la gente Está pensando otra cosa ¿Cuál era tu punto? Yo te digo A mí me va y me viene Y si piensan Lo que quieran pensar ¿A mí igual? Entonces, ¿cuál era tu punto? Cosas mías No te puedo decir aquí Bueno Yo lo que no te quiero ver Es triste Y menos si es por algo Lo que tengo que ver yo No, está chido Entonces, este A mí me gusta que las personas Tristien por mi culpa Yo no sentíse por tu culpa Tú no me has retornado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no me traigo eso ¿Por qué? No, yo no sé eso Oye, ya ni No, yo no estoy así Ángase en el no eterno Tú el día de hoy No, yo no te quiero ver No sé si quieres que me vaya No, pero eso es raro, ¿eh? No hay nadie Está vacío Nos tienen ocupados Profesores El breve está vacío Vamos a acostarnos para allá Intentarnos Está más cómodo que aquí O quieres estar solo No hay bronca Porque me da la sensación De que como que quieres tu espacio No seas complejito Cubana ¡Ay, cubana! Estás peor de cerrada que Fidel Castro Perdón Con él no te metas Pues ¡Vámonos! ¡Oh, oh! Salí la de mi mamá ¡Tan, para, tan, patan! ¡Súper cubana! ¡Ah! No Pero bueno Cada quien en su lugar Y yo no quiero nada Que ver con la política ¿Tú sí? Yo sí tengo que ver con políticos No, te creas No, tengo un tío que sí es político Pero Es diputado Vamos Dale, vámonos Dale ¿Dónde vas? Un break Un break Ah, mírenla Ya hablan inglés Mira ¿Qué? Vamos a break ¿Cómo no le sopea? No No, es que no me quiero dormir No he cantado ¿Hay gente allá? Sí ¿Hay gente allá? Manso, creo ¿Manso? No, manso ¿Qué? Es que me voy a dormir A cotorrear, güey No quiero cotorrear No, es al ver si yo me duerme ¿Eh? Al ver si yo me duerme ¿Qué dice? Digo que no quiero un día Catorrear con el rato Oye, que no Que porque se va a dormir Y que no ha cantado Tócame al con el piano No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 Fun cultivación Ay, Dios mío Tengo que ver a pancho ¿Para? Para que me duele a mi canción Que me ayude con la afinación Por si tengo En qué lugar está ¡Gracias! 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 Siempre se da de golpe ¿Estoy loco, ah, Yany? Sí, creo que estás medio loquito Está bien, ¿no? Solo es bonito de la vida estar locos ¿Por qué no? Estás loco para lo que te conviene ¿Eh? Estás loco para lo que te conviene Estoy loco cuando puedo estar loco más bien No para lo que me conviene ¿Sí me entiendes? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué qué? Estoy loco cuando puedo estar loco O sea, cuando tengo oportunidad de estarlo Porque lo disfruto Pero cuando tengo que estar cuerdo y serio Pues cuerdo y serio Ah, cuando te conviene ¿Eh? ¿Es lo mismo que cuando te conviene? No Es mítico Esta es otra canción Mía La cubana está loca Y te va a matar ¿Y qué? ¿Eh? Y te va a matar Y te va a matar No la hagas ya enojar Es pura candela La cubana Te va a dar cuando estés dormido Con sus mecholes güeros En la boca te va a meter La cubana Te va a matar Te va a matar La cubana Te va a matar Y a rematar La cubana Te va a matar Esta es la cubana Te va a matar dos ¿Te gustó? Ninguna de las dos me gustó ¿No? Es que tú no sabes apreciar la música La cubana ¿ livingúa